Rucucumbia Mi triste vida es pa' acá Donde todo se deshoja Por donde quiera que voy Alguien va sembrando el mar Para que yo lo recorra Mujeres, ingratos serán Que marchen de la hormiga Pero tú Que tú no eres como la de mal Mujeres, madre de mi alma querida Mujeres, ingratos serán Que marchen de la hormiga Pero tú Que tú no eres como la de mal Mujeres, madre de mi alma querida Como dice Molino Así, así, así Madrecita de mi alma querida Ay, ay, ay Desde el fondo del corazón Mamacita Como te quiero viejita Ay, ay, ay Y échale Molino Como suba Y vamos arriba la manito Suba, suba Suba la manito Suba, suba Suba la manito Bailando y gozando Claro que sí Sí, quizá Muera, muera Rrrr Rrrr Destino ingrato es que A un amor sin esperanza Yo que soñaba tener El amor de una mujer Dicha que nunca se alcanza Mujeres Grato seré Que marchitera en mi vida Pero tú Que tú no eres como la de mal Mujeres, madre de mi alma querida Mujeres Mujeres Grato seré Que marchitera en mi vida Pero tú Que tú no eres como la de mal Mujeres, madre de mi alma querida ¡Oyela! ¡Ay!